La construcción de una planta petroquímica en Tarija, el primer mandatario, Evo Morales, en conferencia de prensa, manifestó que se construyera la primera planta petroquímica de Bolivia con una inversión de 1.800 millones de dólares. Según el jefe de Estado, el proyecto se basa en un estudio realizado por la empresa italiana Tecnomont que determinó la posibilidad técnica de construcción del complejo petroquímico que va a producir etileno, polietileno, propileno y polipropileno. El siguiente paso es lanzar la licitación pública para el estudio a diseño final que va a demorar un año. Una vez concluida esa fase iniciarán las gestiones para la construcción de la obra.